Yo aquí te espero Cuando yo te vuelva a ver me quedaré contigo Y jamás te soltaré, cometería un delito Tú y yo nacimos para estar juntos Te beso y separa el tiempo Y aunque tengas que marcharte yo aquí te espero Tú y yo nacimos para estar juntos Te beso y separa el tiempo Y aunque tengas que marcharte yo aquí te espero Vivo tú a mí y me curas, nadie te quita el puesto por si lo dudas Recuerdo tu mirada en una estanda oscura Y cada día que pasas soy más segura Siento la complicidad Te miro a los ojos, no puedo aguantar Mi tiempo no vale si tú ya no estás Mi noche en vera en la madrugada Un centímetro te tengo y mi corazón empieza a natir Quiero estar juntos a ti y anhelo tu calor No dejo de pensarte Tú y yo nacimos para estar juntos Te beso y separa el tiempo Y aunque tengas que marcharte yo aquí te espero Tú y yo nacimos para estar juntos Te beso y separa el tiempo Y aunque tengas que marcharte yo aquí te espero Que cantaré al oído y recorreré tu cuerpo Así te haré sentir A nada yo le temo si te tengo a ti Quiero tenerte cerca, cerca, cerca Este amor no desvanece Los segundos que quedan pa' verte Una cuenta atrás para tenerte Tanto tiempo a mí me duele Cuando yo te vuelva a ver me quedaré contigo Y jamás te soltaré, cometería un delito Tú y yo nacimos para estar juntos Te beso y separa el tiempo Y aunque tengas que marcharte yo aquí te espero Tú y yo nacimos para estar juntos Te beso y separa el tiempo Y aunque tengas que marcharte yo aquí te espero